bueno carlos ha conseguido llegar al final bueno es verdad hemos hecho cambiar al tío tres veces ya de de tal así que esperemos que fuese la última esta que merino es el life o no otra cosa no pero grabar a ver si echamos algún vuelo a ver yo aquí esto no lo veo muy seguro tampoco para subir todo esto no ni siquiera va a estar aquí abajo una viga mal puesta y ojo si habría que subir tal hombre esa parece resistente pero vamos yo no subiría ¿tú crees que carlos llegará? después del pinchazo titulación salimos el jueves tenemos un accidente con el coche nuevo merino vamos al hospital curramos el viernes habíamos cancelado la reserva se nos ocurre el viernes salir no he pensado la noche anterior le liamos a carlos también para que venga llegamos bien pasamos el mismo troceo y llegamos al punto de el punto de los pinchalles hemos cancelado la reserva otra vez la hemos vuelto a ampliar la ampliamos ese día para quedarnos el domingo y dijimos mañana te pagamos y por la mañana le dijimos no mañana no a carlos no lo arreglaban la moto total dejamos las llaves en el buzón a carlos que le están arreglando la moto entonces llamamos al tío sergio muy majete chaval que nos quedamos 70 pagos más y a funcionar fin y esperemos que llegue y que yo esté grabando porque si no sería muy gracioso haber estado hablando aquí como es normal uff igual así a me Gracias por ver el video. 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 ¡Se fue por la volada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!